Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a utilizar una fórmula que es muy sencilla, que se llama non-propio, que como dice la propia fórmula es para transformar nombres y apellidos o el contenido que haya, aunque sea su utilizar con nombres y apellidos, transformar esas palabras, como vemos aquí en este caso, Pedro Ramiro, en transformármela en que me pongo otra vez Pedro Ramiro, pero la primera letra, la P en mayúscula y la R con mayúscula. Bueno, es como si dijéramos una corrección de ortografía. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, yo me sitúo en esa celda, hago clic aquí, me voy a la barra de fórmulas y pongo nom-propio y entre paréntesis pongo la celda a la que me quiero hacer referencia, que es en este caso la C7. Cierro el paréntesis, doy al Enter y fijaros, Pedro Ramiro, me ha vuelto a poner aquí Pedro Ramiro, pero la P en mayúscula y la R en mayúscula. Bueno, ¿qué sucede si una de las dos palabras, por ejemplo, aquí el nombre ya está en mayúscula? Pues no sucede nada, yo voy a poner la misma fórmula, la escribo otra vez para acordarnos nom-propio, hago clic en esta celda, cierro el paréntesis y fijaros, me ha mantenido la M en mayúscula, el resto de la palabra María en minúscula y la S en mayúscula. ¿Sucede algo si hay más de dos palabras? Pues no, fijaros aquí he puesto 3, repetimos y hacemos referencia a esta celda, cerramos el paréntesis y sigue actuando de la misma manera. Si yo quiero copiar la fórmula, muy sencillo, botón derecho, copiar, aprieto mayúscula, selecciono hasta la última celda, botón derecho, pegado especial y voy a copiar solo la fórmula, aceptar. Fijaros, ya está modificado. ¿Qué es lo que sucede? Que yo cuando hago clic aquí veo una palabra y cuando hago clic aquí veo una fórmula. Si yo sobre esto quisiera modificar cosas, por ejemplo, aquí vamos a poner otra palabra, García, aquí automáticamente me la está transformando cambiándome la G de minúscula a mayúscula. Si yo no quiero tener aquí fórmulas porque luego sobre esto yo voy a modificar, me lo voy a llevar a otro archivo, a otra columna, lo que sea, pues yo puedo seleccionar todo esto, hago clic en la primera celda, aprieto mayúsculas, clic en la última, botón derecho, copiar, por ejemplo, me lo voy a traer aquí, hago clic en esta celda, botón derecho, pegado especial y lo que voy a pegar ahora ser los valores. Hago clic aquí en valores, doy a aceptar y fijaros, aquí tenía la palabra, aquí tenía la fórmula y aquí tenía otra vez la palabra. Esto ya yo puedo modificar aquí lo que yo quiera. Bueno, como veis es muy sencillo, si os ha parecido interesante hacer clic en me gusta, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos, podéis hacer cualquier comentario aquí debajo del vídeo, compartir este vídeo en las redes sociales y me podéis seguir también en Twitter y en Facebook. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.